Las distancias en Japón suelen ser largas y puedes ver que mientras la gente se traslada tienden a refugiar su aburrimiento en los celulares. Mientras que en Japón el manga se sigue vendiendo impreso en papel, la tecnología se va abriendo paso. Muchos prefieren aún leer y coleccionar sus historias impresas pero aún así consumen manga digitalmente. Y hay otro mercado que es el que no se atreve a ir a una tienda de cómics y prefiere leer cómics usando sus celulares. Y Webtoon es hasta hoy un líder en el mercado. La comodidad de consumir historias cuando sea y donde sea, contenidas en un minúsculo aparato, es muy seductor. Esta es la nueva forma de leer cómics, no la única, pero sí la más nueva y propositiva que se adapta a los tiempos modernos. Soy Raúl Treviño, autor de cómic, vivo en Japón y en este canal comparto consejos de vida para creadores. Con esta segunda parte de tres te hablaré de un plugin o acción pregrabada de Photoshop que prepara tus páginas para publicación en Webtoon, mismo que podrás descargar gratis. También te hablaré de las dos formas de publicar en Webtoon y, aunque no te puedo prometer cifras, tocaré el tema financiero que te podrá dar una idea. Comienzo hablándote de un plugin que hará tu vida más sencilla. Si viste la parte 1 de esta serie, ¿pudiste descargar un kit de la plantilla que uso para publicar en Webtoon? Bueno, ahora te pido que lo vuelvas a descargar porque he incluido en este kit un plugin que te ayudará a terminar el proceso. Si no lo has descargado, pues hazlo sin costo. Algunos que descargaron el kit me comentaron que los DPI no importan cuando hablamos de píxeles. Esto es verdad, pero yo pasé de tamaño cómic a tamaño web y mis DPI se quedaron igual. Pero puedes manejarlo tanto a 3200 x 30,000 píxeles a 72 DPI como a 600 DPI. Hay una diferencia de megas que te pueden ayudar a reducir tu archivo clip hasta un 15% si usas esta medida con 72 en lugar de 600. Yo lo dejé así por fines prácticos al pasar mi trabajo de la versión impresa a la digital, pero no tienes que seguirle el paso. Es una preferencia personal. Otro detalle importante a mencionar es que el tamaño no tiene que ser de 3200 de ancho, pero es el más óptimo para imprimirlo después. Sin embargo, puedes manejarlo a 2400 píxeles de ancho. Haz pruebas. Lo que yo hice fue escalarlo, es decir, 800 x 4 igual a 3200, ya que 800 es el ancho base para publicar en Webtoon. Trata de encontrar lo que mejor te sirva y si tienes una idea mejor no dudes en dejarla en los comentarios para que puedas ayudar a los demás. Otros comentaron que la plantilla es muy grande a lo largo para publicar en Webtoon. Debo aclarar que la plantilla es para que puedas dibujar allí y contemplar toda la secuencia junta. Ya que termines la secuencia en Clip Studio Paint, entonces lo exportas como JPG y en Photoshop usas el plugin para que corte todo en automático y lo puedas publicar. Porque Webtoon solo te permite subir archivos de 800 x 1280 píxeles. En ocasiones, descargues el plugin cortará tu arte por en medio, pero esto no importa. Mientras subas tus archivos en orden, tus lectores podrán leerlo sin problemas. Así que da clic en la tarjeta de arriba para que descargues el kit actualizado. Viene con un PDF con las instrucciones para instalarlo y saber cómo usarlo. Ahora te hablaré de las dos formas de publicar. La primera forma de publicar en Webtoon. Esta es publicar de forma independiente. Es decir, no recibes ingresos por hacerlo. Puedes publicar tu cómic gratis, ya que alguien me preguntó si cobraban. No cobran. Pero aunque no tienes ingresos, puedes comenzar a construir tu base de lectores y tener la posibilidad de ser descubierto por el staff de Webtoon. Si te descubre el staff de Webtoon, te ponen en Discovery. Es decir, que tu cómic ha sido promovido por el staff para que tengas una mayor exposición. Sigues sin ganar dinero, pero ahora más gente te puede ver. Pero tienes la posibilidad de generar ingresos por anuncios. Sí, los creadores en este modelo también pueden obtener dinero a través del programa para compartir anuncios, pero tienes que postularte y calificar para ello. Así que para compartir anuncios con Webtoon debes tener 40 mil vistas mensuales en los Estados Unidos y mil suscriptores a tu cómic. Así que te aconsejo concentrarte en tu base de lectores en inglés para que tengas más probabilidades de alcanzar esta cifra. Te dejo un enlace abajo para obtener más información. Mi editora me comentó que los editores de Webtoon a menudo usan Discovery para encontrar series que quieren mover a destacados. También tienen a su jefe de Discovery Care que elige las series para promocionar en la página de inicio de Discovery o en recomendados. Para obtener buenos resultados en Discovery, te recomiendo seguir muchas de las prácticas establecidas en la parte de artistas destacados de la plataforma, es decir, los future artists a quienes se les paga por publicar. Es muy sencillo reconocerlos. Tienen un cabezal personalizado y abajo una imagen también personalizada. Además, que la interfaz es algo distinta. Y cómo lograr que el staff de Webtoon te descubra. Bueno, lo que te diré a continuación es lo que tienes que tomar en cuenta para que te lleguen a promover. Número uno, publicar regularmente, es decir, un episodio semanal si puedes o uno quincenal o al menos un episodio mensual. Es comprensible que apenas empiezas y no recibes dinero de ello. Así que trata de publicar cada mes un episodio con 30 a 40 paneles. En un año tendrás 12 capítulos publicados y no te vayas a lo grande. Tu historia puede ser de 20 episodios, pero esto es solo un consejo. Número dos, usa el formato de desplazamiento vertical no paginado, es decir, formato Webtoon, también conocido como Infinity Format. De esto te platicaba en el primer video, así que escúchelo si no lo has hecho. Número tres, y por último, elige una historia que te apasione. Y para esto te invito a que te unas a mi lista de correo donde te digo cuál es ese elemento que te puede apasionar y que te puede ayudar a terminar tu proyecto. Es gratis. La segunda forma de publicar en Webtoon. Si hiciste bien lo que dije antes, te pueden ofrecer la opción de ser artista destacado. En esta modalidad se tiene un sueldo mensual y los creadores también pueden obtener ingresos adicionales a través de los ingresos por publicidad, es decir, los anuncios que ponen en la parte inferior de cada episodio. Y ser artista destacado es el pase rápido para recibir ingresos de inmediato, a diferencia del modo Discovery. ¿Cómo lograr ser artista destacado? Las dos formas con las que puede ser un artista destacado son o bienes de Discovery, es decir, la opción anterior, o los chicos de Webtoon se acercaron a ti. Y ya sea por tu trayecto, o sea, ya eres un profesional que vive del cómic, o porque un colega te presentó con ellos, o porque conoces a uno de los editores en alguna convención de cómics, como es mi caso. Cuando exhibía en la C2E2 en Chicago, un editor me dio su tarjeta y me pidió que le mandara una propuesta. Así que esas son las dos formas en las que puedes publicar en Webtoon, pero los 15 millones de usuarios de Webtoon no son fáciles de alcanzar, aunque seas artista destacado. Y depende de varios factores. Que tu cómic sea popular, que lo promociones, que te comprometas con tus lectores, que la historia enganche a tu audiencia, que esté en inglés, que te adaptes al formato Webtoon, entre otros factores más. Y hay algunos de ellos que ya no dependen de nosotros. Ahora el tema financiero. Esto es algo que les inquieta a muchos, y aunque es un tema algo sensible, hablaré un poco de ello. ¿Cuánto se gana? Esta es una pregunta indiscreta e inapropiada. Entre colegas es común compartirnos información de esto para asesorarnos y ayudarnos, pero solo si tenemos confianza con ellos y nuestra relación es estrecha. Lo que te puedo decir es que los contratos en Webtoon son muy diversos en cuestión de tarifas, ya que no a todos los autores se les paga igual. Si comparto lo que yo gano de forma pública, toda la gente que me ve lo sabrá y puede ser que comiencen a comparar sus sueldos con el mío. Incluso los mismos colegas que trabajan en Webtoon pueden pedir un aumento de sueldo si ganan menos que yo. Si quieres saber más detalles, te dejo un enlace en la descripción donde entrevistan al dueño de Webtoon. Aunque el enlace está en inglés, puedes tener una idea de cuánto puedes ganar. Pero, como te digo, los ingresos varían de autor a autor. Pero si lo que te inquieta es saber si puedes vivir siendo un artista destacado, la respuesta puede ser que sí, ya que me resulta suficiente para vivir. Pero mucho depende de tus adeudos y tu estilo de vida. Lo que para uno puede ser mucho, para otro puede ser poco. Si eres una persona seria en el tema de publicar en Webtoon, tendrás la voluntad de hacer tu cómic, publicarlo y construir tu audiencia. O bien, proponerlo directamente a Webtoon si tienes la oportunidad y así hablar con ellos todo lo relacionado al pago. Las cosas no se hacen siempre por dinero, sino por nuestro amor a la vocación. El dinero es un complemento de indispensable, sí, pero para mí no es la razón principal. Querer dinero no nos hace ser especiales, porque todo mundo quiere dinero. Se es especial porque sientes amor por lo que haces y te ganas la vida haciéndolo. Por otra parte, por ahí me preguntaron ¿Qué hay de Patreon y Webtoon? Patreon es cosa aparte, aunque tienen un acuerdo entre ellos. Patreon es una forma alternativa de recibir dinero cuando Webtoon no te paga. Y, aunque seas artista destacado, puedes seguir recibiendo dinero de tus patrones. Eso no interrumpe para nada tu flujo económico externo. Solo tienes que tomar en cuenta que Webtoon tiene los derechos digitales de tu obra y no puedes publicar en otro lugar. Así que esto me hace suponer que no puedes publicar los episodios por adelantado para tus patrones cuando eres artista destacado. Solo sneak peeks o vistas previas y, claro, un vistazo del detrás de cámaras. Pero si tienes Patreon y aún no eres un artista destacado, entonces eres libre de publicarlo donde tú quieras, tanto en Patreon, Zapastic como en otras plataformas más. Pero no te pierdas la parte 3 de esta serie donde te hablaré de detalles del contrato que tienes que tomar en cuenta. Y si te gustaría ver cómo es que yo trabajo, puedes adquirir un par de archivos editables de mi Covenly Forever a un módico precio. Vienen en capas, línea de arte y bocetos, todo en 600 dpi. También incluyo cómo escribo mis guiones, un guión de ejemplo y comentarios significativos de mis editores que me dieron mejores resultados, entre otras cosas para que puedas analizarlos a detalle y aprender más. Tenía un precio de introducción, pero su precio no bajará más. Pero te puedo adelantar que lo puedo retirar de mi tienda o incrementar su precio en el futuro. Así que aprovecha que ahora están a la venta. Te quiero mencionar que en el enlace de arriba está el guión de este episodio, el cual tiene todos los enlaces mencionados para una mejor referencia. Aquí termina la segunda parte de 3 y en el tercer y último vídeo. Te compartiré la forma en que yo organizo los paneles por episodio, esperando que te pueda ayudar a organizarte. Consejos para vencer los momentos de crisis y fechas de entrega. Recursos para dibujar tus personajes y fondos, pues te ayudará también a vencer los tiempos de entrega y detalles del contrato a tomar en cuenta. Si eres mexicano, te recuerdo que gracias a la beca fonca del Sistema Nacional de Creadores de Arte, pude concluir mi Covenly Forever Vivir por siempre. Así que gracias a esto, eché a andar mi proyecto para que después Webtoon me comprara los derechos digitales. Te dejo los enlaces abajo por si te interesa aplicar este año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!